No, pero de verdad que le quiero pedir disculpas. Entre lo de Nelson, Mauri y el show que te mandaste la semana pasada, yo no sé dónde vamos a terminar. Quiero decir de verdad que estoy muy arrepentido. No sé si estoy tan avergonzado, si un poco avergonzado porque no corresponde. Obvio que sí, o tú has ido alguna vez a Melate pasado de copas. No, no, nunca, nunca, pero por eso estoy arrepentido. La gente no sabía si estaba haciendo, que te lo digo, con el alcalde Carter o con Sergio Rojas. ¡Huevón! No, si estaba súper arrepentido. Y quiero decirle a la gente también que después hablé con Marlene de la Fuente, no ese mismo día, obvio, para decirle a Marlene, le dije, puta Marlene, disculpa, le dije, no estaba en las mejores condiciones, le dije, espero que tú hayas entendido lo que yo. Ay, la Marlene te dijo, ay, no me había dado cuenta. No, la Marlene me dijo, si algo raro caché. Me dijo eso, me dijo, si algo raro caché, me dijo Sergio, pero... Hasta acá me llegaba el tuve. No, y no le pongas el color. Y me dijo, no te preocupes, me dijo que yo entendía lo que tú querías decir acerca de Iván. Cuando yo le decía, ¿quién es Iván Núñez? ¿Quién es Iván Núñez? Ella entendía perfecto para dónde quería ir yo. Ay, no te rías, güey, así me sentí mal. Pero, hombre, imagínate que a mí, a mí me tienen que haber llegado, ¿saben qué? Me encanta la gente que además nos rete, porque a mí me tienen que haber llegado fácil 100 mensajes a mi cuenta de Instagram. Fácil, fácil. Me imagino lo que te llegaron a ti. No, además que te digo una cosa, que yo estaba avergonzado y además de eso, igual tenía un poco de miedo. ¿Con qué cara, además, criticaba la botota? O sea, no, no, espérate, porque una cosa es que yo me tomé un pajarete y la otra, hijo, es que yo me jale en la quinta avenida. No, 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 o sea, no comparemos, por favor, porque cuando yo empiece a hablar, ustedes llaman inmediatamente a mi empleador, Daniel Fuenzalía, y le piden una beca en contradicción. Hijo, por favor. Oye, ¿por qué estaba ahí asustado? Porque pensé que igual me podían retar, pues si estaba ahí haciendo un like copeteado, yo dije, a lo mejor me van a retar, y bueno, gracias a Dios que lo tomaron todos con humor. Pero espérate, tú llegaste, ¿qué pasó, Melate? Eso me ha gustado, porque no hemos conversado esto. ¿Tú llegaste curado? No, huevo, no llegué curado, no, se me quitó la mona. ¿Llegaste y todos te habían visto? Sí, pero llegué temprano, llegué más temprano que de costumbre, cosa que no hubiese nadie, entonces llegué... Y nada, empecé a esperar que llegaran de a uno, dije, de a uno me los puedo, porque si llegan todos juntos, dije, no puedo, pues de a uno puedo, puedo. Y ahí empezaron, y como que empezaron a tirar tallas, que no sé qué, que no sé cuánto. Daniel me dijo, oye, estuvo bueno el like. Ah, Daniel nos ve. Sí, po, o sea, y más encima ese día estaba entalado, entalado mirándonos, me dijo, o sea, huevo, no me podía reír más. Me dijo, o sea, era una hueá ya, pero estaba, me dijo, o sea, estaba con toda mi familia, pero hacía más no poder, me dijo, porque era una vergüenza, me dijo. Y dije, puta, sí, le dije, estoy súper avergonzado. Y yo no tenía dónde enterrarme. Bueno, te iba a decir una ordinariedad. Porque igual te iban a enterrar después que terminara, después que terminara el like. Espérate, y lo peor es que después me llaman de glamorama, entonces me dicen, oye, una niña súper decente, pero súper decente. Me dice, Sergio, queríamos preguntarte, me dijo, por el like, ¿cómo lo sentiste? Y entonces yo decía, porque había muchos comentarios, pero ella no era capaz de decirme, oye, estaba ahí copeteado en el like, porque parece que era una niña nueva y yo no la conocía. Y claro, y no fue capaz nunca de decirme, y después me volvió a llamar para hacer otra nota. Me dijo, Sergio, me dijo, ¿qué es lo que tú le dirías a la gente? Y ahí dije, yo sé para dónde va, y le dije, y tuve un almuerzo familiar, le dije, súper regado y todo, le dije, no estaba en buenas condiciones. Pero ella, súper decente, le costaba decirme si yo estaba copeteado. Hay gente que me preguntaba, ¿por qué me dijo la Pamela? No, la Pamela me dijo salud nomás, porque la otra, la otra. No, por la Pamela, esto como dos o tres lives copeteado. Le pone, le pone, o sea, el último live, hijo, yo la mandé a acostarse. Le dije, listo, se acabó el live, estamos muy arriba de la pelota, chao, chao. Sí, pues, sí, así que no, mira, gracias a Dios, nada buena onda, pero obviamente para mí las lecciones nunca me volveré a repetirlo, si no correspondía bajo ningún punto de vista. Y a ti, por supuesto, también las disculpas, porque independiente que seamos amigos, pero es un colega muy profesional a lo que te ha distinguido toda la vida, puede ser un poco casquivano, pero profesional, eso es indesmentible. Y claro, tenías súper buenos golpes, súper buenos datos, entonces, y tu cara estaba de figura, Hugo, es que tu cara era, pero estaba... Es que te lo juro que cuando entrevistamos a la Marlene, yo no llevo a cómo pararte, porque tú gritabas. Yo te lo juro, sí, porque acá la gente, bueno, la gente cacha, pero en Instagram el único que tiene el poder de eliminar a la persona es Sergio. Porque Sergio, el que está arriba, es top, por primera vez en su vida, es top. Me encanta estar arriba. Entonces, si yo hubiese tenido la posibilidad de sacarte de la entrevista y quedarme, yo con la Marlene lo hubiese hecho. Tenía que haberme sacado de todas maneras, claro, claro. No, espérate, mi mamá más encima que se asomaba por la cresta. Parece que tu mamá te retobo y yo no me di cuenta. Sí, pues, huevos, y mi mamá decía, ¡córtala! Porque mi mamá me decía que la cortara de seguir tomando, ¿cachai? Entonces yo llegué a mentir a un comedazo y aparecía mi mamá, ¡córtala! ¡Córtala, Sergio! ¡Córtala! Espérate, y después cuando se terminó el live, que fue lo más vergonzoso, aparece de nuevo mi mamá y me dice, ¡córtese live! ¡Pero todavía no lo cortas! ¡Apágalo! Y yo decía, ¿y de dónde se apaga? ¡Apágalo! Me gritaba de ahí atrás, te juro que era una vergüenza. No, y después los chicos de todo se sabe, querían que me conectara con ellos. Mi mamá me pegó una pura botana en la Rax y mi mamá me dijo, ¡ni se te perdió a ocurrir! Me dijo conectarte a otro live, me dijo, porque ahí sí que la cosa se va a poner de otro color. Así que ahí me fui a acostar, pues menos mal que soy un curado de dientes. Bueno, lo importante es que ustedes en la casa pueden disfrutar del copete que quieran, cuando quieran, pero con cuidado. Eso es lo que tienen que hacer. Y de hecho, ya que estamos hablando de eso, aprovechemos de saludar inmediatamente a nuestros amigos de Pajarillo. Yo tengo en mis manos el Pajarillo Amarillo, que es un gin que tiene cuatro destilaciones con hierbas que son de la región metropolitana. Por ejemplo, el mío que tengo en mis manos, este Pajarillo Amarillo que hace muy bien, si usted lo toma de forma controlada, tiene... ¡Gracias!